Actualizamos lo último del caso Antipulpo y es que el juez del séptimo juzgado de la instrucción de David Timoteo Peguero varió la medida de coerción para Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana implicados en el caso de supuesta corrupción denominado por el Ministerio Público como Antipulpo. La coerción varía a arresto domiciliario para todos los señalados en el caso y el pago de 60 millones de pesos bajo aseguradora para el hermano de Danilo Medina, Alexis Medina para Fernando Rosa una garantía económica de 30 millones y 20 millones de pesos para Dolores Santana. Además el juez David Timoteo dispuso a los tres la colocación de grillete electrónico para que no se sustrajeran del proceso. Los imputados tienen además impedimento de salida y presentación periódica. Sin embargo... ¿Pagan tiene como? Sí, que de hecho hubo una revisión obligatoria a otros implicados y aplazan este juicio porque Francisco Pagan está padeciendo COVID. Lo de la audiencia ante la inasistencia de la parte imputada, el señor Francisco Pagan, tuve la excusa válida presentada que demuestra la situación de salud de este al dar positivo a la enfermedad de COVID-19. Procede que sea aplazada la audiencia para darle oportunidad de que esté presente una vez recupere su estado de salud. Le hicieron la prueba de nuevo ayer y salió positivo y se pospuso la audiencia para el 10 de octubre. Ahora se va a conocer el cese de la prisión preventiva. Están dadas las condiciones para empezar a instruir el proceso desde la segunda audiencia que vinimos a esta etapa procesal. Estamos en plazo y además se suspendió realmente porque hay un disco duro que el Ministerio Público no lo había entregado. Y hoy hizo entrega y entonces el plazo comienza a partir de ahora. En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magali Medina Sánchez, Fernando Rosa, Aquiles Christopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban, Suriel Suazo, entre otros. El abogado de Juan Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, dijo que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para la prisión preventiva durara 18 meses y aún con el aumento del plazo en tres meses más para investigar. De su parte el representante legal de Fernando Rosa, José Miguel Minier, argumentó que está saliendo a la luz toda la verdad del proceso.